Hoy en la red, Pavel de Camps nos explica sobre el debate y su poder. Buenas noches, Pavel, adelante. Muy buenas noches. El debate, desde otro ángulo, vamos a verlo desde el punto digital, lo que no pudieron ver, pero vamos a ver estas gráficas para que usted vea el antes, el durante y el después. Durante el debate, a las 8 en punto, estamos viendo 2.2 millones de publicaciones. Este impacto, como ustedes pueden ver, fue en transcurso de la semana, es decir, antes, durante y después, al día de hoy. Y esto, para que ustedes vean el impacto. Y en la siguiente imagen, vamos a ver la cantidad de publicaciones. Bueno, Donald Trump, 32.6 millones de publicaciones a nivel global. Kamala Harris, solamente con su apellido Harris, fueron 16.5. La palabra debate, 9.9 millones. Y las redes sociales, tanto de Kamala como de Donald Trump, cada uno tiene unos 3.3 y 2.6. En la siguiente imagen, vamos a ver cómo fue el nivel de interacciones. Y, definitivamente, Donald Trump lleva una amplia ventaja, más de 245 millones de publicaciones, es decir, de interacciones con las publicaciones, y seguido de Harris. En la siguiente, vamos a ver cómo, a nivel del sentimiento, a nivel global, cómo se posicionan los sentimientos negativos, que están en rojo, y los verdes son los positivos. Como pueden ver, Donald Trump, mencionando su apellido o su cuenta, tuvieron mayor nivel de positividad. En la siguiente, vamos a ver cómo, a nivel global, miren, aquí estamos haciendo un resumen de, no simplemente por país, sino, a veces, varios países juntos, pero, para que ustedes vean, cómo el mundo entero, hasta Greolandia y en el Polo Sur, estaban interactuando. No hubo un país, a nivel global, que no estuviera interactuando. En la siguiente, vamos a ver cómo, esta interacción en los Estados Unidos, principalmente Washington, donde fue la mayor generación de contenido, y esto, como ustedes pueden ver, en California, 2 millones, en la Florida, también 2 millones, así que, a nivel de los diferentes estados, había alta actividad. En la siguiente, podemos ver este sentimiento, pero ahora solamente en los Estados Unidos, y vuelve a fortalecerse Donald Trump, con un sentimiento muy positivo, en comparación con los sentimientos de Kamala Harris. En la siguiente imagen, podemos ver, ya quitando los sentimientos neutrales, solamente positivo y negativo. Vemos un alto nivel de sentimiento negativo para ambos candidatos, pero lo más interesante es que Donald Trump, aún sigue manteniendo el mayor sentimiento positivo. En la siguiente, podemos ver, cómo hombres y mujeres, relativamente estaban, casi empatados, podríamos decir, y nunca habíamos visto en unos debates presidenciales, la alta participación de las mujeres. Eso indica que está transformando el tema de los debates y la política, la mayor participación de la mujer. En la siguiente imagen, vamos a ver, quiénes son los que mayormente estaban publicando estas publicaciones, y, como pueden ver, fueron principalmente gentes ejecutivos, personas que escriben, que son periodistas, militares, que eso llama mucho la atención, cómo los militares en los Estados Unidos, sí están participando. La gente que trabaja en el área de salud, profesores, emprendedores, y, por último, podemos ver los políticos. Pero si vemos el gris, que es la mayor cantidad de ciudadanos, que no hemos mencionado su profesión, pero podemos ver cuál es el tipo de comportamiento. Y en la siguiente podemos ver en esta imagen cómo las ciudades, y, bueno, la capital, Washington, es donde más publicaciones se están realizando e interactuando. En la siguiente podemos ver cómo una publicación de Taylor Swift, que puso una imagen apoyando a Kamala, cómo se disparó a los seguidores de ellos. Y esto, esto generó una tendencia a nivel global. Y solamente con esa publicación, consiguió más de 32 mil nuevos seguidores. Y como usted ve en la gráfica, cómo cambió solamente una publicación, transformó un debate político en una fotografía con un gato, mencionando el tema de que Trump presentó un gato, pero Kamala va a ser la que ella ha favorecido. Cómo la mujer apoyó a otra mujer a nivel. Y esto generó un gran movimiento en las redes sociales. Como ustedes pueden ver, cómo fue esa gráfica. Y para que usted tenga un idea, fueron millones de me gusta que indicó la diferencia. Y esto, como ustedes pueden ver, las redes sociales son, marcan la diferencia en cualquier debate presidencial.